Recursos para organizaciones que quieran trabajar proyectos en armonía con el medio ambiente es lo que quiere el Área de Conservación, la Amistad Pacífico. El ACLAP es beneficiado con el proyecto Conservando la Biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción de Costa Rica, que lleva a cabo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata de un millón de dólares que serán distribuidos en diferentes organizaciones ubicadas en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Foresta Los Santos, y los Parques Nacional Chiripó e Internacional La Amistad. Sin que eso afecte directamente, digamos, que yo pueda seguir conservando y produciendo café, caña o el cultivo que, digamos, que yo estoy desarrollando. Entonces, el reto aquí es interesantísimo porque hay unos recursos, tenemos alrededor de un millón de dólares para poder desarrollar este proceso con organizaciones, ¿verdad? No es para productores individuales, estamos trabajando con organizaciones, creemos que podemos trabajar con unas 60 organizaciones, a nivel de la región. Unas 60 organizaciones podrían verse beneficiadas. Cuando uno habla de la conservación de la biodiversidad, la gente siempre ve la parte de la protección a ultranza, la conservación a ultranza, y no es así. La gente la relaciona con áreas protegidas, directamente con zonas de protección de recursos hídricos, y hoy el reto es cómo a través de la gestión de los paisajes productivos aquí en la región, para los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Ecotobrus, cómo yo, desde mi finca, desde mi unidad productiva, como organización, que organizo productores, podemos nosotros conservar, por ejemplo, el tema de ganado, cómo hacer buenas prácticas conservacionistas, con el tema de cercas vivas para que percheen las aves, cómo hacer obras de conservación en los diferentes sueldos, ¿verdad? Tanto a nivel de la parte pecuaria como la parte agropecuaria. La intención es que se concreten obras de la mano con el medio ambiente. Para efectos de poder desarrollar obras que vayan a conservar el ambiente. Entonces nos sentimos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que está transformando este proyecto de paisajes productivos es, desde mi unidad productiva, desde mi región, desde mi comunidad, desde mis organizaciones, nosotros podemos aportar fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad. Cuando uno, por ejemplo, tiene en su finca, en su unidad productiva, una quebrada, un asiente, un río, cómo hacer para que podamos nosotros traer, por ejemplo, biodiversidad, cómo hacer esos pequeños corredores biológicos. Como parte de este proceso se convocaron a organizaciones para explicarles en qué consiste esta iniciativa.